de campaña o cierre de campaña se tiene, que me he preocupado que no lo han anunciado, siempre el cierre de campaña se anuncia una programación. Son como tímidos los partidos. Sí. Yo entiendo que lo están haciendo más sorpresa, tenemos ese modo de factor ahora mismo, pero nosotros hoy vamos a tener ya un programa después del programa Sin Límites, 9, 10 de la noche, aquí por Telenor, mañana, jueves, va a haber un cierre simultáneo desde Santiago, donde todos los candidatos a nivel de la región se van a estar transmitiendo, pero desde aquí también vamos a tener una transmisión en vivo desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, donde habrán muchas sorpresas. Perdón, vamos a aclarar un poquito, aunque sean sorpresas. Un cierre simultáneo, hablas que de todos los alcaldes o los candidatos a alcaldes de la provincia estarán haciendo su cierre en el día de hoy, de la región, estarán haciendo el cierre el día de hoy. No, estarán haciendo el cierre desde mañana en Santiago, y aunque nosotros aquí estaremos transmitiendo en vivo también, vamos a compartir interconexión con Santiago, porque estarán todos los candidatos de la región Cibao en Santiago. Santiago, entonces en San Francisco propiamente habrán actividades con el candidato. Estarán transmitiendo desde aquí un día de trabajo. Pero aparte de eso, aparte de eso, con la gente me refiero. No, ya hay canal. No, también no quiero avanzar porque no tengo la autorización de hacerlo, pero también va a ver cosas ya fuera. Se van a desarrollar actividades. Así es. Esa era la pregunta. Así es. Mira, una de las cosas que se dan en los días previos a las elecciones y de la que nos preocupa y hablamos mucho es el uso desmedido de recursos. La compra de votos, el dar dinero a la gente, el comprar las cédulas, la movilización de gente a través de los recursos. Gracias.